Nelly querido, pero jugando así, de ninguna manera, no hay ninguna posibilidad de que Uruguay pueda sacar un resultado importante, tres puntos y después esperar todavía, tiene los goles en contra también, no, deja ir una oportunidad importantísima en este partido para poder pelear la calificación, no juega bien, con arrestos anímicos, con personalidad, con carácter, se juega el fútbol, pero también con idea y con buen fútbol. No, totalmente y estamos viendo los momentos más importantes de este partido, aquí revisamos jugadas de la primera mitad, esta se indica correctamente fuera de lugar, creo que un buen trabajo de Lustó y su cuerpo arbitral y luego este tiro de guerra que manotea Musnera, pero se mantiene muy muy bien y muy pendiente de la jugada Rondón para solamente empujar, creo que incluso Rondón que viene más atrás llega primero a la pelota porque Jiménez detiene la carrera en la cobertura defensiva pensando que la pelota va a salir o no sé qué otra cosa. podría pasar, luego viene esta media vuelta de Estuani donde echa la pelota por encima, ve usted cómo gira, difícil la acción y sobre todo con muy corta distancia para encontrar la portería. Luego una más con Cavani, ahí se pedía falta, creo que no la hay Néstor y vamos a verla en la repetición, aquí va Cavani a dar la vuelta, no, el jugador resbala con la pelota y termina por no haber falta. Y luego esta, entre que Peñaranda busca el rincón y que Musnera se pone en plan grande, el marcador se conservaba uno por cero. Gran atajada, gran atajada y resaltar que esta es la única jugada mano a mano real. Aquí estamos, si seguimos viendo a Uruguay, ven, cuatro estaban dentro del área, seguía presionando, tenía gente dentro, no pudieron capitalizar las oportunidades que tuvieron, siguieron con los centros, siguieron esperando un remate, en la que apareciera Cavani o que apareciera el otro centro delantero Estuani, que apareciera en un remate, no se dio así, esta es la jugada clave del partido. Sí, aquí se define. La jugada clave, patea del penal, creo que el portero ya iba con la inercia y entonces quiere orillarla mucho, quiere angularla mucho Cavani y ahí es donde tiene el problema. Esta es la gran jugada Cecilio. Puedes apostar por la potencia y no por la inercia. Sí, me parece que la quiere cachetear de más. Y luego tiene otra jugada acá de un rebote que termina ahí. Godín le pega primero. Sí, correcto. Sí. Mira, ahí va Godín y luego Cavani quiere, y con que le hubiera punteado lo que sea, se la pone fuera del alcance al arquero. Y esta con Muslera que se había ido a rematar un tiro de esquina. Y la acción de Otero que por centímetros no le atinó a la portería. El balón salió y alargó un uno por cero cuando ya quedaban simplemente algunos segundos para que el árbitro Lustor nos indicara el final. Y como le decíamos, bueno, matemáticamente Uruguay podría estar con vida chiquis, pero tendrían que darse tres o cuatro combinaciones poco probables. Ya muy combinado.